Descarta el gobernador Salvador Jara Guerrero que el capo Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, tenga algunas influencias en Michoacán tras su fuga del penal del antiplano. Todo lo tenemos considerado dentro de los análisis, por supuesto, cuál va a ser la influencia que pudiera tener. Creemos que no tendremos mayor problema con ello. Más bien la fortaleza de esta persona y de ese cárcel está más en lo económico. En entrevista, el mandatario michoacano recalcó que en la entidad continúan los operativos de seguridad que, en coordinación con la federación, se llevan a cabo en varios estados para recapturar al líder delincuencial. Sí, hay un protocolo establecido en los estados y vamos a seguirlo al pie de la letra. Hizo un llamado a la población en general para mantener alerta y denunciar cualquier hecho que pudiera llevar a la captura del narcotraficante prófugo. Es que quisiéramos pedir a la ciudadanía muchísima cooperación, porque en este tipo de casos la denuncia ciudadana puede ser fundamental. O sea, cualquier ciudadano o ciudadana que pueda notar movimientos extraños, fuera de lugar, personas, etc., va a ser fundamental. Salvador Jara destacó que durante la reunión que tuvieron varios mandatarios estatales con el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, establecieron acciones para la búsqueda del delincuente. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.